El personal de motorizados comisionado a calle Maipú, al 2100, que había una persona robando ruedas. Llega el personal policial del lugar y observa a esta persona con una maniobra rara de ruedas en sus manos. Bueno, procede a detención del mismo que intentaba darse la fuga. Luego establecen que se movilizaba en un automóvil Chevrolet de Aveo y en el interior había seis cubiertas más, de las mismas características que eran ruedas marca Ford. ¿Había robado en cuadras aledañas? ¿Se sabe de dónde las había sacado? Sí, estamos esperando la llegada de más personas víctimas del hecho, pero se puede lograr establecer que ha robado todas las cubiertas. Trabajaba solo, era una persona que estaba sola en la ciudad, ya que oriunda de la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Tiene antecedentes o algo que lo relacionaron con robos del mismo tipo? En Rosario no tiene antecedentes. Y relacionado con robos del mismo tipo no tenemos clarecido por el momento. ¿Hay alguna logística que se esté haciendo? Porque las denuncias en torno al tema de robos de cubiertas prolifera por la ciudad y esta persona se la detiene porque otra persona la denuncia. Sí, se ha realizado diversas investigaciones por hechos similares. El personal de PDI ha procedido a la detención de una banda que realizaba estos tipos de hechos y se sigue investigando. ¿Hay un mercado ilegal de ruedas en Rosario? Porque si las roba es porque puede llegar a haber un mercado en Rosario. Sí, por supuesto debe haberlo. Es un mercado ilegal ya que se roban continuamente, son detenidos y después recuperan el estado de libertad y siguen robando. Lo que se está viendo es que roban la auxiliar, en este momento que es más fácil. Roban la auxiliar debajo del automóvil que viene con canasto o si no detrás de la compuerta. Y muchos que se vienen repitiendo, como usted decía, ¿cuál es justamente el accionar del activo? ¿Cuál es el circuito que tiene después del robo? Bueno, el circuito es comercializado en el mercado ilegal, puede ser por internet o boca a boca. Se ha logrado la detención de personas que han vendido por internet los elementos robados. ¡Gracias! ¡Gracias!